Tengo que blindarte a ti, ¿verdad? No te gusta la luz en tus ojos, tienes sensibilidad de ojos, sensibilidad de luz, lo que haces es que te mantienes esto abajo, te voy a enseñar como hacer esto, tienes que ir en tu sentencia para hacerlo de la manera correcta, sé que esto ha estado por un tiempo. Maravillosa jugada. Eso es esto, y al final eso es eso. No, no, no lo cancelé, what the fuck, que fail mío, que fail mío, no lo cancelé. Dios mío, what the fuck, que fail. ¿Adivinaré la escuela pública? Muy bien chicos, Arnos Factory, esta vez estamos en una partida personalizada, así que vamos a estar cazando a nuestros suscriptores, un saludo para RedFenix, para Pegaysia, para Brian Indus y Casero. Ellas son las personas que siempre me aceptan las invitaciones de partida, de party. No sé por qué cuando yo les invito a otros no me aceptan, nunca me aceptan decir verdad, me quedo hasta esperándolos que me aceptan y nunca lo hace. ¡Ya nos exhibiste! Muy bien, se lleva el golpe. Pues muy bien, salimos de acá. Muy bien, la profumisa está por acá. Uh, me hizo bien el lío. Me hizo bien el lío, me hizo bien el lío. No sé por qué este no giré. Muy bien, no se va a levantar igual. Bien hecho, tenemos a alguien ahí arriba, lo estoy viendo. No creo que soy ciego. No me vas a stonear, tienes un tiempo cauldoon hasta que vuelvas a poder stonearme. Así que vamos a aprovechar para sentarte aquí y nos a la vez. Las tenemos a todos por aquí arriba, eh. Terror Shock, derribado. Muy bien, se lleva el golpe del lukigai. No me ibas a hacer el esquinazo otra vez, eh. Muy bien, derribado. Antes de que se levante el forward, vamos a sentarlo. Ya que él es el que nos puede stonear, así que... Hay que priorizarlo también. No hay nadie por aquí cerca, así que este... Asumo yo que se oído por otro lado. Vamos a dejar el señor lukigai arriba. Así que esta vez esta partida la vamos a jugar un poco, este... A irnos para otro lado. Vamos a sentarlos así. A ver qué tal este lo hace. Y eso, chicos. Ok, la perfumista acaba de gastar, este... La habilidad que le permite... Este... Darles un 20 segundos de inmortalidad. Por así decirlo. Para que aguanten los golpes. Sin ser derribados, así que... Muy bien. ¿Qué hace golpe? Sí o sí. Amiguito mercenario, Red Penix. ¿A dónde se va usted? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué es el palet? Error. Ese palet no se tira. Ese palet no se tira. Ese palet no sirve de nada tirarlo. ¿Aca es? Soy una avioneta, mira... Ya. Nos sentamos en la silla y nos vamos directamente hacia otro lado, chicos. Quiero ver una cosa. Este, cuando utilizan un TF, se puede hacer como por así decirlo, un anti-moon walk. Porque cuando usan el TF este, te pueden stunear siendo la geisha. Así que quiero verlo así. Ok. Así cuando tú quieres, este... Hacerle counter a un TF. Haces esto, así. Y si haces un anti-moon walk. Para que no te stunee a los finales. Ok, acabo de ver a mí por acá. Muy bien, se llega el golpe. Turururú, compañeros, amiguitos suscriptores. ¿A dónde se van? Los veo bastante animados el día de hoy, eh. ¿Kai? Nos vamos por otro lado, entonces. Uh, casi, eh. Sabía que estabas ahí. Sabía que estabas ahí. Te voy a llevar por aquí, eh. Te encontré. Uh, muy bien hecho, eh. Muy bien hecho, compañera. Se ponen el palet para que no lo, este... No lo quería hacer las vueltas. No la dejamos. ¿Dónde estás? No regresó. Muy bien. Atacamos antes y por eso, este, al momento de tirar el palet, al no tener ahí, este, por así decirlo, velocidad a la hora de tirar palets, este, fue derribada. No sé si no, fue por eso. En cambio, si lo hubiese intentado contra un forward, el forward, este, si lo hubiese conseguido estonear probablemente. O a lo mejor, este, ni siquiera lo hubiese conseguido golpear porque tiene una velocidad de tirar palets bastante, pero bastante alta, eh. El forward. Estás en tu segundo centón, eh, compañera. Te acabo de ver. Por aquí. No se llevó el golpe de ver. Ven, tiene una velocidad, este, mucho mayor, el forward, a la hora de tirar palets. Tururú. El golpe te lo lleva, así o sí. Es un golpe cargado, así que... Yes or yes, compañero forward. Muy bien. Uff. No, no lo conseguí este marcar, eh. No lo conseguí marcar desde aquí. Tururú, señor forward. Me va a querer dar las vueltas infinitas, señor forward. Pues no lo vamos a dejar, señor forward. No le vamos a dar el gusto a usted el día de hoy. Tenemos a alguien por aquí, eh. Tenemos a alguien por aquí cerquita y no sé por dónde puede estar, eh. Vamos a irnos por aquí y a ver si encontramos a alguien. ¿Dónde? Abajo, ¿verdad? Pues nos vamos abajo, compañeros. Por ahí están, fijo, fijísimo que están por aquí, eh. Tururú. Compañeros. ¿Dónde están? Compañeros suscriptores. ¿Dónde están? Están en las máquinas ahí al fondo, eh. ¿Dónde estás? Ok, todos están por aquí, eh. Este creo que se le han activado a los cuervos. Y por eso hasta que me muestra el... Hasta que se muestra el aviso. Seguido por acá, creo, eh. No vamos a perder el tiempo. Y nos vamos a ir directamente hacia allá, chicos. Directamente, pero ya. Ok, están ahí curándose, están ahí curándose, eh. Compañeros. Están, este... Desmantelándolas. Muy bien, Terroshock. Acabas de dejar vendida a tu compañera, eh. Creo que la perfumista ya va a morir, eh. Creo que la perfumista ya está a punto de morir, eh. La llevamos hacia arriba, ¿dónde está la vez? Creo que el forward me va a tratar, este... De stunear, eh. Cuidado con el muro. Sentemos en la silla, ¿dónde está la vez? Muy bien. Muy golpe. No conseguimos marcarlo. Si este se quedaba en un punto donde lo conseguimos marcar, este le íbamos a dashear, eh. Ok, se fue por allá de frente. Así que, compañero forward. Ah, no, es el mercenario. Pues esperamos hasta convertirnos en... La primera forma, ¿no? Muy bien, vamos para acá. Ya que veo que están bastante motivados a la hora de motivar. A la hora de motivar. A la hora de codificar. Por aquí la izquierda se ha ido. Ok, te acabo de ver, señorito Lucky Guy. Te acabo de ver, te acabo de ver, eh. Te ya se golpeé, muy bien. Cuatro, tres, dos, uno, cero. Muy bien. Cuando te hacen esto, cuando te hacen esto, lo mejor que puedes hacer es esto. Vas así, haces un anti-moon walk, haces un anti-moon walk, haces esto y al final haces... No, 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 no lo cancelé, what the fuck. Qué fail mío, qué fail mío, no lo cancelé. Dios mío, what the fuck, qué fail. Vamos a tratar de derribarlos a todos, ¿ok? Qué fail, no lo cancelé, no lo cancelé. Es la primera vez que lo intento, así que es normal que pase eso, chicos. Porque ya se esté codificando ahí, si no ves que estoy... Muy bien, vamos acá, vamos así, zigzagueamos, zigzagueamos. Ok, nos consiguió esto mirar, eh. Muy bien. Cuidado. De derribado. Lo levantaron al forward, eh. Lo levantaron al señor forward. Así que nos vamos a ir para allá. Creo que esta vez está bien que nos hayamos desecho de uno. Porque nos la iba a poner bastante complica ella, creo yo, eh. ¿Por dónde están? Están en esta máquina. Yo lo dejé al forward. Ok, están ahí. Los veo. Los veo, compañeros. Los veo. Te veo, señor forward. Muy bien, saltas a la ventana. Perfecto. Cerca, eh. Muy cerca. Está por la izquierda, eh. Lo voy a conseguir dashear desde aquí. Lo voy a conseguir dashear desde aquí, eh. Me acabo de ver las marcas, eh. Señor forward. ¿Qué hace usted ahí adentro? Me está haciendo el lío. Uh. No conseguimos dashear, eh. Pensé que íbamos a dashearlo, eh. Uh, señor forward. No me ponga complicado esto, señor forward. Quiero ver si utiliza el balón hasta las finales. Uh. Muy bien. Este se la sabe, ah. Se la sabe. Nos vamos a ir por ahí al fondo. No nos vamos a quedar este, haciendo las vueltas. Muy bien. Pues no parece que hayan ahí por aquí, eh. Seguramente se habrán ido por abajo. Creo yo. Porque en el medio ya no hay ninguna máquina, eh. Ok. Están que se curan, eh. Están que se curan. Están por aquí. Están por aquí, eh. Están por aquí. Están por aquí, eh. Se ve el golpe. El golpe te lo llevas, eh. El golpe te lo llevas, sí, así. Este. Creo que conseguir derribarlos a todos va a ser una tarea un poco complicadilla. Así que la vamos a ascendernos a la vez. Porque se están levantando. Si me voy para otro lado, este. El otro lo va a recuperar. Y así sucesivamente. El mercenario lo va a recuperar. Me voy por el forward. El mercenario viene. Me voy por el mercenario. El forward viene y tal. Así que los vamos a sentar simplemente. Libéralo. 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 Muy bien. Muy bien hecho. Me estuneo. El mercenario se fue para la derecha. Saltas. Perfecto. Derribado. Vas a caer, eh. Sí o sí vas a caer. Sí o sí vas a caer. Vámonos por el forward, chicos. El look ahí creo que se va a levantar. Porque tiene este para levantarse. Y vamos a ver. Así canta la geisha, eh. Así canta la geisha. Compañero forward, está usted solito el día de hoy. Se quedó solito. Ok, se levantó el look ahí, ven. Lo que les dije. No tienes palets, eh. No tienes palets. Muy bien. Ya sabía que ibas a hacer eso. No iba a funcionar dos veces, eh. Dos veces no iba a funcionar, eh. Nos vamos por aquí. Seguramente lo está levantando. ¿No lo está levantando, en serio? Sí, está por acá. Señorito. Muy bien, pues este, GG, chicos. Nos hemos derribado todos, eh. No creo que el mercenario se pueda levantar. El look ya no se va a poder levantar. No, sí o sí. Ya no se va a poder. Y el forward, no sé si se va a terminar levantando, eh. Así que no sé si se van a querer rendir o algo por el estilo. No lo sé. Pero vamos a ir a por el forward. Ya que me parece que el forward es el que tiene, este... Más posible es levantarse, creo. Hasta ahorita creo que no se levantó, ¿verdad? No me acuerdo, sinceramente. Creo que no se levantó, ¿no? El look y guy ya no se puede levantar. Fijísimo. Fijo, fijísimo. Pero este... El mercenario no parece que haya tenido intenciones de levantarse desde el principio. Así que asumo yo que el mercenario no se podrá levantar. Asumo yo. Se levantó el mercenario. Pues muy bien. Eso está esperando, ¿eh? Eso está esperando. Lo ayudo al look y guy. Perfecto. Vamos a ir a por ellos. Vamos a hacer que esta partida dure bastante, ¿eh? Quiero, este... Derribarlos y que ya no se puedan levantar. Tenemos la escotilla aquí en el medio. Por si, este... Quieren... Memorizar, lo digo yo. Los tengo por acá, compañeros. Les acabo de ver las marcas. Te acabo de ver la marca, amiguito mercenario. Ya no te vas a poder levantar luego de esto, ¿eh? Caes. Pero ya no te vas a poder levantar, ¿eh? De que te levantes... Ya no. Así que vamos a buscar al señorito lucky guy, ¿eh? Que sinceramente no sé por dónde estará. Asumo yo que se habría ido por la izquierda, ¿verdad? No estará en la máquina de aquí, ¿verdad? Porque si está en la máquina de aquí... Está un poco... Fuck it. Creo que sí. No. No está en la máquina de acá, ¿eh? Se fue a ayudar al forward. Se fue a levantar al forward. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están por aquí, ¿eh? Están por aquí. Están por aquí. Se han ido a la esquina del fondo. Se han ido a la esquina del fondo, ¿verdad? Sí, están por la esquina. Amiguito lucky guy, me estás poniendo bastante... Me estás poniendo bastante en problemas, ¿eh? El forward ya va a caer, ¿eh? Estás haciendo bastante ruido, ¿eh, compañero? Si haces bastante ruido, voy a saber a dónde te diriges, ¿eh? No te sigo porque todavía te escucho por aquí cerca, así que... Ok, te vi las marcas, ya. Te vi las marcas, compañero. Te he sido por allá. Te he sido por acá. Ok, compañero, estamos aquí, pues... Todo bien, todo nice, todo correcto. A ver, ¿dónde te conseguimos caer? Por la derecha, ¿verdad? Sí. Un dash fail, ¿eh? Pero al menos nos hemos acercado un poquitillo al señor forward. Señor forward. Sus últimas palabras, señor forward. Sus últimas palabras. Sus últimas palabras, señor forward. Se va a regresar. No, no se regresó. No se regresó. Señor forward, pues sí. Va a morir desangrado el mercenario, ¿eh? Ya perdieron, ya. Porque ya ninguno de ellos se puede levantar, ¿eh? El mercenario se terminó levantando en las finales, ¿eh? Y el forward también creo que se terminó levantando en las finales. Creo. Y pues, y chicos, le iremos dejando por aquí hasta el día de hoy. Ojalá que les haya gustado. Aquí un saludo de nuevo a RedFenix, a Pegage, a Brian Dindus y a Casero. Ha estado bastante divertida la partida del día de hoy, ¿eh? Así que hasta la próxima. Chau, chau. Chau.